Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas de este campeonato. El partido de esta fecha invita a verse cara a cara a Tijuana contra Pachuca. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Mario, ¿algo que quieres decir sobre el cuadro local? Ya veremos dónde se llega en la post-temporada, pero... ¡Le quiere pegar! ¡Y la pelota que se pierde por poco! Mario va a ser una muy buena oportunidad esta para ver a un equipo que tiene una capacidad ofensiva formidable bueno mira, acá tenés razón el arsenal ofensivo que tiene este equipo es impresionante vamos a ver cómo se comportan han sido pacientes llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre estaba bien parado el defensa es obvio que este disparo será fácil de olvidar yo creo que ni él está contento de lo que hizo Juan Carlos Valenzuela han perdido la redonda Avilés hurtado y ahí se otorga el tiro libre aquí puede haber una oportunidad muy buen anticipo del balón perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo desde ahí le va a pegar estas oportunidades que no se pueden fallar a ver decime Fernando algo cómo puede fallar esa oportunidad Valenzuela Avilés hurtado se acerca zona de ataque la tiene y está ha pegado la pelota en un defensor será córner puño hacia afuera tiro libre y a muy buena distancia le ha caído bastante mal al errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos balón que les queda justo en el cinturón del terreno transporta la pelota a zona de ataque cuidado con ese centro al área la pelota se va y ahí córner Omar González bien salvado el balón le va a dar excelente el defensa parecido como salvador en el fondo la entrada efectiva Franco Jara como van tocando el balón queda la pelota suelta ¿quién lo quiere? Abilés hurtado se están prestando la pelota nada más Raúl López Rodríguez Michael Orozco y le va a pegar bien el arquero sin derrebote baja la pelota de cabeza le pegó gigantesca atrapada de este arquero el árbitro el árbitro el árbitro todo listo señores para el arranque para el arranque de la segunda mitad se acerca y crea peligro Damián Pérez Rodríguez carajo esa pelota que va por la banda se la están prestando entre todos le sacan el balón y se escapa es el día de los albañiles buena pared quizá por acá encuentra la oportunidad detienen bien esa posibilidad de ataque el balón que queda suelto y lo pierden con qué facilidad le sacó la pelota Rodríguez Caraglio ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón esta es zona de peligro de aquí en más 30 minutos le queda en el partido Avilés hurtado buena la entrada la pelota queda ahí se van acercando viene una oportunidad clara y hasta ahí llegó todos los contrarios se quedan con la pelota ya perdí la cuenta de los toques terminó todo venían tocando muy bien la pelota se habían juntado de manera espectacular lo más probable es que le saque tarjeta amarilla peligroso cintro pero mejor lo anticipo frente al arco tocan tocan tiquitaca no hay espacio avilés hurtado aquí puede haber una oportunidad ahí es donde se puede jugar ahí la puede jugar hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya se pueden poner al frente gol y siguen cayendo venga para ponerse adelante en el marcador en un partido totalmente desequilibrado en su desarrollo este equipo Mario ha probado que no hay paridad por mucho que así lo creamos no ni mucho menos es un equipo que sabe hacer las cosas sabe cómo jugarle a lo contrario y a la vista lo tenemos y llega el gol en el complemento esperando que vengan más atacan por los costados parecía buen cintro pero le sacan la pelota Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente hurtado vaya disparo que le ha salido horrible ya vamos por los 37 del segundo tiempo epa esta es buena mirá eso carolio ahí está va el disparo no está para nada contento con ese disparo lo intentó que es lo importante pero mirá donde salió no hay mucho que separe estos dos equipos últimos minutos del partido le pega y pasa cerca la pelota le ha caído bastante mal al errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos el árbitro le suma tres minutos más al partido el centro al área no había ninguno sin marca difícil encontrar referencia Rodríguez el árbitro que señala el final de este 1-0 es así como termina el partido en victoria cada resultado es importante y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso sí una victoria necesitada de este equipo un equipo que siempre dijimos que podía dar más pero últimamente está ganando con lo justo un equipo